Ya estamos en el agua Impresionante todo esto Disfrutando de esto Sinceramente nunca me imaginé estar acá Es sumamente bueno Así que bueno, acá estamos Acá es puero Se lo ve, el lugar de dulce va a estar muy bueno también Se me dieron un briefing de que hay una profundidad de 20, 26 metros Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Es un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.